El analista político José Dávila lamentó que prácticamente estemos cerrando el año 2019 sin encontrarle una salida a la crisis social y política que enfrenta el país desde hace más de un año. Si lamentamos y todos los nicaragüenses lamentamos que estemos cerrando el 2019 con la crisis no solucionándose sino al revés, se está agravando. Vemos realmente que el gobierno nunca abrió los oídos, no quiere solución, no la busca más bien ellos están acelerando la represión, están tomando medidas unilaterales que no sirven para nada en lo económico, más bien retrasan cualquier recuperación de la economía vemos que la economía va a pique, vemos que la calidad de vida de los nicaragüenses miremos a los jubilados que ahora están recibiendo menos dinero y muchos reciben apenas 1.900 Córdoba y ahora van a recibir 1.800 o menos eso es realmente lamentable como estamos los nicaragüenses por un gobierno que no cumple con su obligación de buscar el bienestar de la población como Estado, como gobierno es la obligación, sin embargo se ha negado ya año y medio de esta crisis y el gobierno no quiere, hace las muecas de diálogo para ganar tiempo pero no le quiere entrar a la solución. De igual forma dijo que se espera que en el año 2020 el gobierno pueda mostrar voluntad para encontrarle una salida a la crisis Estamos cerrando un mal año y vamos a ver que se nos abre el 2020 porque los obispos ya dijeron que no perdamos la esperanza que la esperanza es la virtud del alma y estamos junto con ellos en los rezos, en las oraciones ya es la parte de creencia, de fe pero creo que es importante esa unidad que se da tratando de que finalmente encontremos una salida a esta grave crisis Noticias 12, Teresa Reyes